A despertarla con un beso Me están llamando, voy arrancando, mi esposa está pariendo Yo no me animo porque tengo mal aliento Dale tranquilo, yo traje unos mentos Me está chispeando y dejé la ropa colgada No vamos yendo, tenemos pijamada Con tapabocas yo capaz que me animaba Me da cositas porque se le cae la mada No da pa' darle un beso que no es consentido No, no, claro que no, María Luz, pero ¿qué hacemos? Pensá, tenemos que terminar con el espectáculo y alguien lo tiene que hacer Por la burga, aunque sí Ahí se transforma en un beso consentido ¡Voy! ¡Ságanla de acá! ¡Ságanla de acá, tu pamana murienta! ¡Ságanla de acá! Que yo no necesito que nadie me despierte con un beso Porque mi único príncipe es Luis Lacalle Yo fundé todas las cosas que existen en este universo Yo fundé la luna también Cuando Neil Armstrong llegó a la luna Yo ya había clavado una bandera en la 404 Por eso la luna es blanca Yo fundé el teatro de verano Yo soy la madre de Ramón Collazo Me llevan, pero todavía les quedan tres añitos a aguantarme Agárrense de lo que puedan ¡Chau! ¡Hasta el próximo carnaval! ¡Chau!